¿Cuál sería su primer descargo, o en todo caso comentario, deslinde si usted quiere llamarlo también, a esta investigación, a la llamada Organización Criminal Dinámicos del Centro? Y que de acuerdo a la hipótesis fiscal, los dineros de esta organización gestada en el gobierno regional de Junín ha terminado recayendo en el partido que usted integra, el partido Perú Libre. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, primero hacer una apreciación que me parece importante en esta etapa. Yo recuerdo en el mes de enero de este año que estaba revisando justamente algunas encuestas aquí en Latinoamérica y me arrojaban algunos datos importantes. Decían, por ejemplo, que en Perú, en los estudios que habían realizado, el 76% de nuestra población consideraba que el problema número uno era justamente la corrupción, seguido, número dos, de la seguridad ciudadana. Entonces la corrupción había desplazado de ese lugar, primer lugar que antes tenía pues seguridad ciudadana. Entonces ese tipo de pulso a nosotros nos permite indicar que la gente sabe de que tenemos un Estado en diferentes niveles corrupto, pero también es algo preocupante que nos hemos vuelto tolerantes a la corrupción. Entonces es vital en esta etapa saber qué es lo que está pasando con nuestro país. Y frente a esto tener una respuesta. Primero, no podemos ser tolerantes a actos de corrupción de ningún nivel, en ningún estadio. Entonces, si desde el proceso democrático en el que nosotros ya estamos inmersos y hemos sido elegidos además, tiene que primar y tiene que converger las fuerzas políticas para fortalecer aquellas instituciones que se encargan de investigar hechos de corrupción. Venga de donde venga. Organizaciones políticas que sean. Estemos en el oficialismo o no. Yo creo que eliminarmente esto es importante indicar. Segundo, sobre el tema de los dinámicos, que en realidad es penoso. Imagínate nosotros enterarnos a través de medios de comunicación. Pero lo primero que debemos hacer es preguntar a nivel interno qué es lo que ha sucedido. Y del fuente de la organización política me indican lo siguiente. Y me permito indicarlo. El problema de la corrupción a través de COIMAS, de Brevet, en direcciones regionales de transporte, sí, pues es un tema que se está dando en todo el país. En mi región nosotros también lo estamos investigando. Entonces, que se tiene que combatir, por supuesto. Me indican que de los 38 integrantes de esta organización, cuatro son militantes de Perú Libre y los otros 34 tienen militancia en diferentes partidos. El fujimorismo, aprismo y otros que no tienen partidos. Lo cual indica que, primero, la corrupción no tiene color político. La corrupción, pues sí, está en todas partes. Y que tiene que ser investigado, por supuesto. Nosotros en Perú Libre vamos a hacer una reestructuración. Y ese es un gesto político importante. Esperemos que ya se den las directivas junto con la comisión política en los próximos días. ¿Cómo sería esta reestructuración? ¿Cómo sería esta reestructuración? Vamos a reunir la comisión política y lo que queda del Comité Ejecutivo Nacional. Porque bajo las circunstancias en las que estamos es necesario que se dé ese tipo de respuestas. Entiendo yo que lo vamos a hacer en los próximos días. Hemos encontrado algunas demoras. Uno, porque en esta semana los parlamentarios, los 130 estamos en inducción parlamentaria. Seguimos en reuniones con organizaciones. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para apoyar los procesos de transferencia en las respectivas regiones. Con nuestros comités ejecutivos regionales. Y entiendo yo, además, que la diferenciación de este gobierno tiene que ser no pedir carnet. No decir, oye, tú has apoyado en campaña y solamente tú trabajas. Sino buscar a los mejores profesionales. Ese ha sido el compromiso. Pero no podemos nosotros ahora alejarlo. El señalamiento, la expresión completa de la fiscal Bonnie Bautista dice cuál era el objetivo de esta participación de dirigentes del Partido Perú Libre y funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Se ha basado, además, en conversaciones extraídas de escuchas telefónicas legales autorizadas por un juez. Y en testimonios de tres aspirantes a colaboradores eficaces. ¿Cuál era el objetivo, dice la fiscal? Financiar la campaña política del partido de turno en esta gestión, 2019-2022, que, como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y las elecciones congresales. Actividad que se habría incrementado en abril de este año a consecuencia de que este partido político pasa a la segunda vuelta y se da la orden para que se recaude más dinero de esta forma. ¿Quién ha dado la orden? ¿Quién o quiénes han dado la orden? Primero, lo que está mencionando la señora fiscal, nosotros sabemos que ella, dentro de la investidura que tiene, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y el titular de la investigación, por ende. Entonces, la doctora tiene todo el respaldo constitucional y de acuerdo a su propia ley orgánica de generar su teoría del caso. Y lo que ella indica es justamente su teoría del caso para presentarlo en el momento mismo de la formalización de la investigación preparatoria. Y ese es su derecho, ella tiene el derecho de hacerlo. Y nosotros, dentro de la organización política, seguramente, en el momento que tenga que responder, también se presentará una teoría del caso. Yo te puedo decir que mi calidad de vocera en el mes pasado, cuando todavía era vocera antes de la renuncia, me reuní con Pedro Castillo, viajé con Pedro Castillo y a nosotros no nos dieron un sol. Nosotros hemos tenido una campaña franciscana y lo que indicó Pedro, y yo me sumo a este pedido, que se nos investigue absolutamente todo. No tenemos ninguna clase de temor porque hemos realizado una campaña franciscana. Nuestra campaña, justamente del pase de primera a segunda vuelta, significó, Jaime, que tuvimos un poco más de respaldo a través de redes sociales, porque ni siquiera inició en las capitales de las regiones, sino inició en las provincias rurales. Y fuimos avanzando de poco a poco a Pedro Castillo para trasladarlo de una región a otra. Cuento de lo que pasó en las regiones del sur. Viajábamos, por ejemplo, junto con otros candidatos hasta la región, digamos, de Moquegua, y lo trasladábamos en otra camioneta. Entonces, así hemos realizado nuestra campaña. Eso puede haber sido su caso, pero a tenor de lo que dice la fiscal, alguien y un grupo de gente, probablemente en la cúpula o habrá que determinarlo, sí se habría visto beneficiado con estos dineros de los dinámicos del centro. Es decir, sí para la fiscal existe un grupo de gente en el partido suyo que ha recibido estos dineros. Entonces, ahí está no solamente la investigación fiscal, sino también una investigación interna de ustedes mismos. Y usted me señalaba hace un momento que están pugnando por una reestructuración. ¿Los descargos de la señora Boluarte a usted le convencieron? Bueno, antes de esto, la señora fiscal Bonnie, si no me equivoco, es de la región de Junín. Bonnie Bautista. Sí, ¿verdad? De la región de Junín. Ya, entonces, si nosotros queremos hablar del contexto nacional, como tú indicas, la investigación no puede recaer solamente en una región, sino tendría que ser llevado aquí en la región de Lima para que empiece una investigación de carácter nacional. Hay tres investigaciones en el Ministerio Público. Pero por eso te digo, entonces, si se quiere hacer una investigación de carácter nacional, yo entiendo que debe de estar solicitando a las diferentes regiones, si es que nosotros, los congresistas que hemos sido elegidos de los 37, 35 diferentes regiones de Lima, estamos inmiscuidos en esto. ¿Sabes? Yo no toco preocupación. Y esa es mi teoría. No necesariamente tiene que ser la de todos los ciudadanos, pero se está tratando de manchar y de enlodar. Ya hemos pasado la etapa del perruqueo, estamos ahora en otra etapa preclusiva, pero siempre se trata de enlodar a Pedro Castillo y, en este caso, a los congresistas que hemos sido elegidos. Pero en este caso, la Fiscalía, ¿qué tendría que ver en ese enlodamiento? Por eso te digo, no, 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 a ver, un momento. La Fiscalía, nosotros hemos indicado, somos respetuosos de la función que yo... No, yo le cité a la Fiscal. Ah, ya, pero por eso te digo, en el caso de la señora Fiscal, ella tiene toda la prerrogativa constitucional y de su ley orgánica de poder realizar la investigación. Ella que realice la investigación puede armar todas las teorías del caso que considere pertinentes. Y nosotros, en la etapa que nos corresponda, también daremos a conocer nuestros argumentos y nuestra teoría del caso. Pero todavía no estamos en esa etapa. Ahora, respecto de la doctora Dina Boluarte, la doctora Dina Boluarte igual tiene toda la prerrogativa de indicar los argumentos que ella considere necesarios. No me he reunido con ella en estos últimos días, espero conversar con ella, quizá el día de mañana, salir un momento de la instrucción y poder hablar. Y yo soy muy respetuosa de los argumentos que la doctora dio. Y usted me decía, para quizá explicar un poco más, decía que usted está, digamos, detrás de usted y un grupo dentro de Perú Libre, de buscar, digamos, una reorganización a partir de este caso. No sé si con, digamos, todo el caso como acicate o como inspiración, pero sí hay un deseo de reorganizar porque usted y el grupo que la acompaña directamente están sintiendo el golpe de esta situación. Es decir, hay algo, por lo menos que ensombrece a su partido. Tenemos que trabajar, yo creo, todas las organizaciones políticas por lograr legitimidad y para esto es importante iniciar de casa. Entonces, adelante, tenemos que hacerlo. Las reorganizaciones son sanas porque no implican simplemente votar a toda la gente, sino empezar un proceso democrático de renovación de cuadros. Es un proceso totalmente natural y esperemos que muchas más organizaciones empiecen con procesos naturales como renovación de cuadros políticos. Los cuadros políticos, finalmente, están muchos de ellos en las dirigencias y eso es positivo. Y si la investigación fiscal determina, porque usted bien dice, es un tema de los partidos o de buena parte de los partidos políticos que tienen por algún lado algún dinero ilícito que se les cuela en una o más o de una o más fuentes de financiamiento. Y lo que la fiscalía está encontrando aquí es que hay una fuente ilegal, aparente, de financiamiento, repito, de dineros ilícitos, al partido que usted integra. Entonces, si la fiscalía llega a determinar que ingresó dinero ilícito de esta organización criminal, ¿usted se va a mantener en el Partido Perú Libre? ¿El señor Castillo debería mantenerse en el Partido Perú Libre o, como se dice comúnmente, abrirse? Mira, estamos hablando sobre supuestos. Y sobre indicios fiscales, ¿no? Pero hay tres testimonios de colaboradores eficaces. Mencionaste la palabra aparente, ¿no? Claro, porque yo no soy juez. Correcto, ni yo tampoco. Entonces, dejemos que los órganos correspondientes... Yo estoy dentro del partido, pero dejemos que los órganos... Y eso no me hace juez. Recordemos que los órganos, en este caso de justicia, son los llamados justamente a romper el principio de la presunción de inocencia y determinar la culpabilidad o no. Pero es distinto porque usted podría, usted y, digamos, gente que representa genuinamente al Partido Perú Libre, ya en iniciar una investigación interna y entre ustedes ahí dentro decir, a ver qué ha pasado, por dónde entró, qué fue este dinero, cuánto entró. Porque también otra cosa importante sería es, ¿cuánto ha gastado Perú Libre en la campaña de la segunda vuelta? Por ejemplo, ¿no? Es una pregunta válida. ¿Usted lo sabe? Es totalmente válida. Todavía no se ha terminado de rendir todas las cuentas. Ni siquiera yo he terminado de rendir mis cuentas de segunda vuelta. Será porque todavía sigo en Lima y es tonto que regresará tan urgente para poder sacar todas mis boletas y hacer esta rendición. No todavía tenemos plazo. Entonces, vamos, apenas yo tenga mis datos, con todo gusto se los mando a su producción. No tengo ningún problema. De parte, el tema de la transparencia es vital. Le agradezco ese gesto de transparencia. Sí, con todas las discusiones. Y lo vamos a esperar, vamos a esperar los documentos. Para redondear, sí, Jaime, para redondear la idea, como bien lo indicaste, si hay alguna acción probada de algún militante de la organización política en estos hechos que acabas de mencionar y que son básicamente muy graves, pues entonces dentro de disciplina de la organización política tomaremos dichas medidas para ordenar la casa. No, pero ¿por qué los buenos nos vamos a salir de la organización política? Al contrario, tenemos que ingresar más para fortalecerla. La gente... Tendría que sacar a los malos en este caso, ¿no? Sí, Jaime, sin duda, sin duda, Jaime. Y ese tipo de purgas tienen que pasar en todas las organizaciones políticas. Yo espero, quizá por mi juventud, que tengamos ideales. La justicia social tiene que ser una bandera que enarbolemos todos, sin importar el color político. Y tenemos que trabajar en esa línea. Una pregunta ya más, digamos, política de actualidad, referida a la llamada Asamblea Constituyente. El señor Castillo días atrás dijo que esperaba que el señor Velarde se quede en el Banco Central de Reserva. Fue un gesto calificado por los expertos o los observadores, que estamos ahí mirando la política a diario, como de moderación. Pero luego vino la Asamblea Constituyente. Se han conocido a través de videos personas que están recolectando firmas. Entiendo que son dos millones y medio de firmas para poder presentar o plantear una Asamblea Constituyente o una reforma constitucional. Ahí también hay otro debate. ¿La Asamblea Constituyente, como aspiración de Perú Libre, va a ser lo primero que se va o se haría desde el 28 de julio? A ver, el profesor Pedro Castillo no ha colocado este tema en agenda todavía. Sí ha sido una prerrogativa que ha tomado un estimado colega de la bancada en indicar este dato. Bueno, que si bien es cierto, es democrático, pero que no es una decisión de la bancada. Eso creo que es importante indicar. Ahora bien, la Asamblea Constituyente para nosotros, como organización política, es fundamental. Hablar de una nueva constitución. Ojo, pero para que se dé la Asamblea Constituyente, Jaime, tiene que haber un momento constituyente. ¿Y este lo es? Todavía no lo es. No es todavía el momento constituyente. El momento constituyente, si bien es cierto, tiene características diversas. Entre estas, nosotros debemos de considerar, por la polarización existente en la actualidad, que se deben de generar consensos. Y estos consensos también parten por informar a la población cuáles son, en todo caso, los beneficios que tiene una Asamblea Constituyente. El día de ayer, como tú sabes, en Chile se instaló básicamente la Asamblea y se tiene como presidenta de esta convención constituyente a una mapuche, un pueblo originario. Entonces, nosotros tendríamos que establecer previamente en un debate, además de muestra de consensos, al Congreso de la República, donde se aborden temas tan importantes como, ¿quiénes van a participar en una Asamblea Constituyente? ¿Sólo los partidos políticos? A mí me parecería totalmente injusto, porque tenemos comunidades campesinas y nativas que no están en partidos políticos. Tenemos a la mayoría de la ciudadanía que es no partidarizada. Entonces, se tendrían que abordar tantos temas y diversos para generar el momento constituyente. Primero sería eso, en todo caso, si esa aspiración se desea plasmar en la realidad, tendría que generarse o tener o vivir un momento constituyente, cosa que, como usted bien señala, aún no se está viviendo. Le agradezco mucho. Tienen que generar... Y solamente para culminar esto, explicarles a la ciudadanía que existen dos tipos de poderes. El poder constituyente, que va a dar como resultado una Asamblea Constituyente y, por ende, una nueva Constitución, es un poder infinito, es una suerte de universo. Y los poderes constituidos son una suerte de galaxias, tienen infinitos. Todo lo que nosotros conocemos en el espectro del Estado son poderes constituidos. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, es muy diverso. Entonces, es un tema dogmático constitucional que seguramente vamos a conversar más adelante, Jaime, y con toda la disposición para hablar de este tema. Bueno, esperamos la documentación que usted ha ofrecido respecto a esta investigación y cuánto estaría ya, según por lo menos la Fiscalía, salpicando a su partido. Y además, después de una investigación y de, en fin, investigación interna e investigación fiscal, pues lo que se esperaría también es una suerte de purga. Vamos a estar al tanto, Betsy. Muy buenas noches. Gracias. Jaime, muchas gracias. Un saludo para toda la ciudadanía, en especial para Tangna. Los invito a seguirme a través de mis redes, Chávez, con dobles y con Jenny Yoyo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. La congresista electa Betsy Chávez con nosotros a propósito de la investigación de los dinámicos del Centro y el Partido Perú Libre. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con Denise Rodríguez y Samuel Rota. La elección de magistrados del Tribunal Constitucional, un tema que nosotros seguimos y más aún con mayor expectativa porque se anuncia que para pasado mañana se elegirán magistrados, porque nada está dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!